hola hola pikachu y mira tenemos webcam estrenamos webcam porque quería mostrarles el el pikachu aquí saludando aquí titus que tal finius pues casi dormido casi dormido ahí te veo mira mira lo que le enseñas a hacer al pikachu el saludo romano mira muy bien eso está bien que representa ya nos representa y nos representa mucho bueno si a ver pero es que perdón por despertarte pero teníamos que hacer reseña de resident evil de island esta película de resident evil la última en este canal ya sabes que la gente espera que hagamos reseña de esto nunca vimos infinite darkness ya pasamos olímpicamente de esa basura eso que es una una serie animada de este estilo de recién pero estilo serie de netflix y ahora ya ha salido esta me sorprende la cantidad de cosas si hay de recién nivel que están saliendo es como que no no paran es que anterior a esta había tres películas ya si todas malísimas y cada vez cada vez haciendo peor si yo estoy contigo para mí esta es la peor de todas y quiero ir avisando que bueno si va a haber spoilers y que también por mi parte la crítica va a ser completamente destructiva y así que ya sé que hay gente que esas cosas no le gustan fuera de aquí dejen dislike y fuera porque va a ser una crítica completamente destructiva o sea es una me parece una basura de lo peor que he visto en cuanto las películas de recién nivel animadas no entiendo como una empresa puede sudar tanto pasar olímpicamente de su propia ip importarle tan poquito en cuanto a control de calidad se admira mira este por ejemplo este plano cuando sucede en la película es de lo más lamentable mira que mal se ve que mal se ve yo no entiendo cómo puede haber fans de esto ya no solamente de esta película sino de la dirección que está tomando recién nivel en general no cada vez que saltaban se veía fatal o sea no sólo la animada si en general la animación como que en las películas pasadas era mejor no no tengo a mí me dio esa sensación para mí son películas de ver y mañana para mí ha querido hacer una especie de en game o infiniti war de de recién nivel van puro fanservice no vamos a ponerlos a todos juntos para para los fans o mira qué bien por fin león y gil se van a ver en los 30 años de recién nivel nunca ha sucedido no pintaba mal juntarlos a todos y encima de ahí en la prisión el problema es que no tienen nada interesarse que decirse entre ellos mira por ejemplo la primera de los vengadores de marvel porque mola porque entre los héroes entre iron man por capitán américa hay diálogo interesante y hay personalidades que chocan entre sí por eso te gusta ver los vengadores por esas primeras películas tan divertidas tan buenas pero aquí no funciona tan bien porque son personajes de vídeo de videojuegos y en formato de película bueno por ejemplo que le dice león a gil o gil o león estás aquí sí ok sigamos disparando a liquers acuáticos y ya no sé es que yo también que me esperaba en mi mente aquí esperando a ver cómo se conocen desde cuánto desde cuánto tiempo como la relación porque exacto de la escena es un se conocen y ya sea veintipico años esperando esto para esto queremos verlos todos juntos en pantalla no lo que han lo que más se curraron fue al final la pelea esa en la que se van ayudando si el típico jefe final la típica historia malísima otros tipos de otro estilo de virus que esta vez no es por mordida sino por por mosquitos mosquitos que por supuesto que cuando le le da a alguien normal se convierte en zombi entre segundos cuando le da a los protagonistas tardan un siglo en convertirse y esto el villano intenta explicar como que bueno se convierte en los que yo quiera no él tiene como una especie de poder de sí porque además es como son mosquitos drones no se controla y también el villano la motivación es bueno malísima me hicieron matar a mí sí y ahora yo voy a matar a todos a matar a todos ya no existe ni él él no tiene concepto del bien y el mal es solamente matarlos a todos intenta tener como estas cosas filosóficas preguntas filosóficas que les les hace pero al final es un glen arias 2.0 es el típico villano de voy a más voy a matarlos a todos vicky cerebro no que vamos a hacer esta noche tratar de conquistar el mundo lo típico de la lo típico de umbrela en las películas de live action de mila jovic malísimo el villano encima traen de vuelta a una de no sé cuál peli para qué para que se pelee con león otra vez y pierde otra vez a la tipa de saquer a la hija de uno sí que es que ni tiene pinta de ser un personaje de este universo de versión nivel parece un personaje de moral combat la vi hace dos días y es que fíjate ni casi ya ni te acordaba lo peor de todo es que estoy viendo buenas críticas no puede ser si yo he visto buenas críticas a la gente le ha gustado a los fans de recibe le ha gustado esta película yo no entiendo yo soy de falo porque sale en todos porque claro esa es mi teoría yo como fan de toda la vida de la saga bueno de los videojuegos y veo esta película digo que tiene esto de recibe la parte del título no no entiendo esto yo no esto yo no lo que lo que espero de una película de recibe nivel la especie aquí de john wick con kevin bacon de villano claramente se han inspirado en kevin bacon para el tipo o sea es lamentable o sea otra otra escena de acción de moto león en la carretera con una moto como ya hicieron antes como bújate algo original estas cosas estos planos de estilo matrix encima con lo fatal que se ve no entienden viendo nada no sé cómo a los fans de recibe le puede gustar esta película sinceramente igual es raro yo lo único bueno es que es cortita a mí no se me soporta no no se hace corta pero la idea de alcatraz también como como en the rock la peli esta de michael bay los diálogos también el guión es lamentable que tú te has fijado en los diálogos la meta parece escrito por un no por un estudiante de bachillerato no tienen nada interesante que decirse entre los personajes hay escenas por ejemplo esta de claire y crisis en el laboratorio donde se están intentando hablar de algo no relacionado al virus no relacionado a su trabajo y es que no les sales les sale algo como que bueno y tú que has estado haciendo pues nada o ya como un silencio de tres segundos bueno ok vámonos no sabe a qué escribir rebeca estaba buscando en la cura no y de hecho ya la si la encuentra al final claro para eso está rebeca rebeca está para hacer la deus ex machina o sea que al final aunque los ellos no hubieran matado al malo no su plan no hubiera servido de nada ya es más bueno igual si le dan tiempo él se mata a sí mismo porque él estaba obsesionado con jugar a la ruleta rusa es verdad estilo de hunter si es una cosa que yo no entendía digo chico en cualquier momento te vas a borrar los sesos era como muy nihilista no si le daba igual todo quiero matar a todos sí quiero matar a todos yo también hasta mí mismo como yo me también me quiero morir sí pero bueno mira también una cosa es que me sorprende lo poco que les importa la gil esta es la gil el modelo del reimaginado de recibo el 3 y en esta película mencionan que los sucesos de recibo el 5 ocurrieron y tú estás claro que ella claro porque se siente medio culpable de lo que pasó que ella intentó matar a crisis todo esto pero es que joder tú te acuerdas que esta gil era rubia y ya tenía cierta edad y se lo notaba la edad correcto y no era el mismo modelo pero ocurre en el mismo universo y yo pero como y ahora está chill del recibo el 3 con la misma ropa con pintas del 98 y estamos en el 2023 no lo pienses no lo pienso no lo pienses solo mira la película pero como no lo voy a pensar no lo pienses no lo pienses tiene la misma ropa del 90 de raccoon series del 98 o sea mira la acción así y se supone y no sabes la explicación en internet es claro porque el némesis le infectó con el virus te en una parte del juego perfecto pero eso me lo tiene que explicar la peli no un post internet no un comunicado de internet es que la peli ni se molestó en hacer eso es que es así de lamentable este guión malísima la película es una basura no entiendo cómo siguen sacando películas de recibe nivel en general ya no hablo de cgi o live action en general ni series porque es que ya nada convence estaba muerta antes de empezar no yo no veo esto como que vaya a ser bueno yo ya sé que va a ser malo así todas las que hemos visto ninguna ha sido buena ya te atreves a ver infinite darkness no la que saltamos y bueno yo tampoco así que bueno gente dejen los comentarios yo creo que va a estar yo creo que la gente va a recibir mal esta reseña yo creo que la gente le va a gustar la película y nos va a poner a parir a nosotros pero bueno dejen en los comentarios qué opinaron de la peli si no es exacto si les gustó la película den pulgar abajo a este vídeo nos vemos